Recuerda cuando intercambiaban tus planes de estudios y mirabas a otro lado porque no era asunto tuyo Quitando esos tomos de literatura americana, censuraban la poesía, clausurando tus ventanas Recuerda lo que te contaron sobre el comunismo o aquello que no te dijeron del capitalismo Recuerda por quien votaste en las pasadas elecciones, recuerda tu miedo y por quien votaron tus cojones Te crees el puto amo enrollado en la bandera, cabalgas como el Cid, señalas con tu espada almena y tragas de rodillas como un ser en bancarrota Si te dicen que ladres, ladras como un buen patriota, patriota no es vivir mejor que el 90%, patriota no es cambiar como veleta con el viento ser patriota No es actuar como un ave rapaz, rebañando palos tuyo y que se jodan los demás Patriota no es robarte mis bolsillos pa' tus bancos, patriota no es volverte un supremacista blanco Eso no es ser buen patriota, eso es ser un animal, eso es ser patriota rebuznando al son de los demás Amigo neoliberal, posmoderno con careta, si en tu vida todo sale mal Amigo neoliberal, posmoderno con careta, si en tu vida todo sale mal No puedes contar que nos invade el imperio del mal, te puedes comprar cuatro chaletas y en galapagar Lo que hagas con el dinero que ganas me da igual, pero no te sigas dividiéndonos, viene fatal Un discurso para ser creíble ha de ser objetivo y debe tener a medias coherencia contenido Lo contrario, es un brindis al vacío que si no lo sabes, arma a nuestros enemigos No regalan la conciencia con camisas en el campo, no se compre en una tienda, no tiene ticket de cambio Se tiene o no, ni se roba ni se esconde, ¿quieres clases de conciencia? Dime cómo Amigo neoliberal, posmoderno con careta, si en tu vida todo sale mal Amigo neoliberal, posmoderno con careta, si en tu vida todo sale mal No hablemos del pasado, miremos hacia el futuro, cómo es el paisaje de un país lleno de muros ¿Qué sabor crees que tiene el desempleo a los cincuenta? La salud sin hospitales, ¿dónde se encuentra? No quiero un país infectado en salas de juego, hipotecado porque no te importa un huevo Quiero un país gigante, un país sin razas, sin casa, sin gente y con gente con achepo a casas Un país que tenga los cuerpos abiertos, que equilibre la balanza y destrona el desconcierto Quiero un futuro donde no decidan dos capullos, un lugar donde no manden más los míos que los tuyos Amigo neoliberal, posmoderno con careta, si en tu vida todo sale mal Amigo neoliberal, posmoderno con careta, si en tu vida todo sale mal España va bien, mi hijo